Chicas, les traigo la paleta más linda que puedan encontrar. Tenemos una paleta de 88 colores, más no podemos pedir. Tiene todos los colores que nos podemos imaginar. Desde los mates, claritos, los iluminadores, hasta los negros. Para hacer smokey eyes divina. Les cuento, porque es una pregunta que me hacen siempre. La paleta viene con un 90%, un 95% de colores mate. Tiene algunos que otros color en perladito. Por ejemplo, este que está acá es como un cobrizo. Y tiene su perladito, su color perladito. Después tenemos el de al lado también. Los plateados. Y tenemos este. Y tenemos este azul que tiene una pequeñez de brillo. Y un poquito este marroncito. Realmente tiene la mayoría colores mate. Igual quédate tranquila, porque si vos lo que estás buscando es maquillarte de día y no te gusta el brillo, son totalmente sutil. ¿Sí? O sea, la paleta que más brillo tiene no es esta. Este es exclusivamente mate. Tiene alguno que otro con brillito, pero son los menos. Este de acá es el blanco iluminador. ¿Ves? Esta parte es toda de la iluminadora. También tenemos amarillitos. Amarillo más oscuro. Un verde lima. Espectacular. Verdes más petróleo, más oscuros. Como estos de acá abajo. Azul. Violetas. Toda la gama de los violetas. Celestes. Rosas. Rosas. Lilas. Lilas. Todas las gamas de los lilas y de los rosas son espectaculares. Estos colores son como más salmoncitos. Tenemos acá un color como un fucsia. Este es un fucsia en realidad. Este es como si fuese un, no sé, como un rojito. No son iguales. Aunque parezca en la filmación o en las fotos que parece que están repetidos los colores, en absoluto. No hay un color que sea igual al otro. El tamaño, más o menos, fíjense mi dedo. Más o menos es una moneda de 10 centavos para que se guíen en el tamaño de la paleta. Pero realmente duran un montón. Así que no se guíen mucho por el tamaño porque sinceramente creo que se van a cansar de usarlo. Yo la tengo hace un montón y la uso mucho y realmente nada, ni se gasta. Si usan buenos pinceles, pinceles acorde, no van a desgastar mucho la paleta porque no van a derrochar material. Si, miren, por ejemplo, les muestro este para que vean cómo pigmenta. Apenitas lo toqué y miren cómo se desliza. No, es una preciosura. Realmente es muy suave. Y si quieren hacer una combinación, vamos a probar otro color. Si quieren hacer una combinación de colores, miren, no, es increíble. Es increíble, es realmente preciosa la paleta. Por ejemplo, vamos a ver un cobrizo, vamos a tocar con otro dedo. Un cobrizo. Miren, no se ve mucho el brillo con la filmación, pero ven... No, no, es espectacular, les va a encantar. Tiene un brillo. Al que no le gusta el brillo, le va a encantar igual, sinceramente, porque es preciosa. Bueno, ven acá, viene con la cajita, viene con el espejo y las dos esponjitas. Es muy linda. Cualquier duda que tengan, escríbanme a QuieroMiAccesorio.com Con gusto, en el día, si es posible, le estaré respondiendo todas las dudas que tengan. Y bueno, nos vemos en otro video. Les mando un beso a todas. Chau, chau.